Pues poco a poco se empiezan a revelar los verdaderos autores intelectuales tanto de la marcha fifí, pero también de las calumnias hacia la familia de López Obrador y uno de los principales autores intelectuales es, no muy sorprendente, Carlos Alasraqui el publicista de MIT y también ex publicista de Roberto Madrazo este que se inventó la frase, dale un madrazo al dedazo y que estuvo también la campaña de José Antonio MIT haciendo, la vez que no sé qué, haciendo perder a su candidato ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a ver en el grupo de Facebook de El Chapucero hay cosas interesantes, la verdad es que yo sí lo chego cada rato y el día de hoy apareció esta publicación, bueno, compartieron esta publicación muy buena que dice así La marcha fifí de ayer domingo fue organizada por Denise MIT, pariente de José Antonio MIT ¡Ojo con el dato! y demás equipo perdedor del candidato como verán en esta foto aparece Carlos Alasraqui, judío publicista y asesor del ex secretario de Hacienda en la campaña presidencial y sube la foto y efectivamente este señor es Carlos Alasraqui que sostiene esta pancarta que dice así ¡Felicidades! ya pasa hasta la historia como el peor presidente electo ¡Él es el publicista de José Antonio MIT Carlos Alasraqui diciendo que sea uno de los organizadores principales de la marcha fifí la verdad es que yo sí lo creo otra es como dicen Denise MIT Denise MIT tiene su perfil de Facebook ¡Bendita redes sociales! y es ella y así también invitaba a marchar ¿no? este en torno a esta marcha fifí vamos a escucharla así es necesitamos sumar necesitamos unirnos no por grupos no diciendo que los fifís o los chairos todos somos mexicanos y necesitamos hacer ciudadanía todos juntos sin distinción ni de clases ni de cultura ni de razas y mucho menos de género y bueno está bien este al margen de Denise MIT y que es pariente de José Antonio MIT así que de una u otra manera está metida la familia MIT en el tema de la marcha fifí vamos a regresar al tema de Carlos Alasraqui porque este es realmente un personaje perverso mezquino y siniestro honestamente como todo buen publicista le encanta la guerra sucia y repito Carlos Alasraqui estuvo fue muy importante en la época de Roberto Madrazo fue la primera vez precandidato a la presidencia se inventó ese tema de darle un madrazo al dedazo incluso fue innovador porque trajo la primera guerra sucia precisamente contra la bastida después ya se fue muy rezagado llegaron los españoles llegaron los latinoamericanos como Costa Bonino como todos estos que han llegado pero apareció reapareció Carlos Alasraqui en la campaña de MIT incluso estas fueron las primeras columnas en donde aparecía Carlos Alasraqui como esta Marta Anaya publicaba esto que Alasraqui trabajara con MIT para ese segundo debate no fue nada fácil la figura de Alejandra Sota se interponía Alejandra Sota la publicista de Calderón que estaba apoyando también a MIT y después MIT se trajo a Carlos Alasraqui para el segundo debate presidencial él no empezó Carlos Alasraqui la campaña lo llevaron para que lo sacara adelante y la verdad es que las cosas fueron mucho peor y efectivamente en las fotos del segundo debate presidencial aparece ahí este señor aquí en el circulito Carlos Alasraqui ahí está José Antonio Emid a Aurelio Nuño en ese momento el coordinador Vanessa Rubio etcétera 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 y sale este señor Carlos Alasraqui de manera inopinada y que más hizo Carlos Alasraqui aparte de la marcha FIFI organizó de la marcha FIFI lanzó veneno en torno a López Obrador y en particular al hijo de López Obrador porque lo que han hecho últimamente no sé si se han fijado en redes sociales como no le pueden pegar a López Obrador han agarrado a la familia de López Obrador han agarrado al hijo menor y ahora agarrado a los hijos mayores en particular a José Ramón este por la cuestión de que se fue a Madrid y que alguien obviamente los toqueó los siguió o sea al final todas estas fotos que aparecieron de Madrid no fueron casuales estuvieron alguien los siguió hasta Madrid y le tomó muchas fotos y después también empezaron a atacar al otro hijo que le dicen Andy de cariño Andrés Manuel Andy también lo empezaron a atacar ¿por qué? porque empezó el rumor seguramente difundido por Carlos Larraqui de que este fin de semana que acaba de pasar se iba a casar con su novia la ex Miss Venezuela en 2011 que se llama Irán Irene Eser el noviazgo está confirmado no es rollo es una verdad y la mela posible boda de este Andy que sería este cuate con la novia obviamente muy guapa las venezolanas son muy muy guapas por eso no es raro que sean mis universos pero bueno lo que empezó a trascender de todos modos al margen del noviazgo que ya está confirmado y eso no es nada del otro mundo es que empezaron a decir que se casaba este fin de semana en Campeche incluso por ejemplo como esta nota que dice medios nacionales han informado que el hijo de AMLO Andrés Manuel López Beltrán y su prometida la Miss Venezuela 2011 Irene Eser celebrarán su boda en la hacienda Guayamón ubicada en el estado de Campeche tal información se había filtrado en los círculos cercanos al partido Morena en Yucatán aunque en su llegada a Campeche acompañado de su familia el presidente electo habría negado que se vaya a cabo a la boda pero empezó a correr como reguero de pólvora allí en Campeche y efectivamente llegó López Obrador a Campeche y cuando le preguntaron sobre si llegaba la boda de su hijo él lo negó y decían ¡ah! es que es un mentiroso ¿No es mañana la boda de su hijo? ¿Mañana no es la boda de su hijo? No, no, no ¿Viene la hacienda a Guayamón? No Presidente, las primeras Ahí está, ¿no? La boda de su hijo dijo no y en la hacienda a Guayamón esta campechana dijo no Bueno Ahí se había quedado entonces está el rumor ¿Pero qué hizo Carlos Alarraque? y nos damos cuenta que es lo que ha hecho hizo su trabajo de plomería y entonces en su propia cuenta de Twitter saca el siguiente tuit Las humildes fotos de la humilde boda de Andresito Junior ayer en Campeche Hacienda Guayamón Luxury Collection cada noche entre 6 mil y 8 mil pesos no hay duda primero los pobres dice el publicista de MIT y publica fotos de ciertamente un evento muy lujoso pero que finalmente nunca fue confirmado y lo publica Carlos Alarraque ¿Y qué pasa? Pues las redes sociales benditas redes sociales rápidamente empiezan a chambar y lo desmienten este es el mismo tweet y dice Elena Berumen es de Pinterest Carlos Alarraque ex publicista de MIT intenta engañar diciendo que hay fotos de la boda del hijo de AMLO y para no badear quedó en ridículo de nuevo porque empiezan a sacar que estas fotos que publica no son de la boda sino son de esta red social de fotografías que se llama Pinterest de fotografías muy bien tomadas y ahí están y empiezan y están las 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 muestras ¿no? y entonces queda pues como dicen en ridículo Carlos Alarraque pero también al margen de esto revela se revela la perversidad del publicista de MIT para dañar a los hijos de López Obrador y también yo no dudaría que el Carlos Alarraque estuvo también en la perversidad para dañar a José Ramón por este viaje de Madrid y también claro ha estado para dañar al hijo menor ¿no? a Jesús Jesús Ernesto se llama con estas fotos de la motoneta en la que finalmente se encontraba la foto esa que se difundió en el universal y que generó tantos comentarios y es que Carlos Alarraque lo cierto es que se ha convertido en un furibundo antilópez oradorista por ejemplo la más reciente columna que dice así carta dirigida a los acarregados de Morena que fueron a votar fueron a votar por el tema obviamente de de la consulta por Texcoco ¿no? estimados ingenuos así le dicen a todos los de Morena hace una semana les escribí que para darles el consejo de que no pierdan su tiempo en la consulta del aeropuerto les adelanté sin ser brujo que la decisión ya estaba tomada y de ahí empecé a escribir tonterías las cosas obviamente que han repetido como loros los fifís ¿no? que las saldos es la daño a la reputación internacional eligió tres aeropuertos tercermundistas la depreciación del peso debido a esta depreciación a mayor inflación etcétera 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 ¿no? la verdad es que como todo el tiempo pero bueno es tel el publicista de MIT que finalmente se ha convertido en un serio enemigo de López Obrador uno de los principales enemigos de López Obrador la pregunta es Alasraki ¿está actuando solo o por consigna de José Antonio Mit? ¿por qué lo digo? porque José Antonio Mit ¿qué es lo que está haciendo? él está haciendo una especie de despacho político y para ello empezó ya a reclutar a enemigos de López Obrador reclutó ya a Ernesto Cordero reclutó a Armando Ríos Piter y reclutó a Javier Lozano también está reclutando a Mesmajer que es el subsecretario de Egresos que ha generado todo el tema de Odebrecht todo eso y seguramente van a ver más es la consultoría política de José Antonio Mit que se ha convertido en una especie de no sé una especie de partido paralelo al PRI donde están los más furibundos anti López Obradoristas también donde están obviamente los economistas del ITAM todos los que están siendo corridos por esta administración están yendo a aguarecerse ahí entonces la pregunta es y al margen de que Mit lo pueda hacer la verdad es que no lo critico finalmente este puede ser incluso una oposición más inteligente que las estúpidas oposiciones de los panistas a Felipe Calderón estos podría podríamos verlo así como que ah bueno esto los podríamos respetar más pero la pregunta es Alarraki está solo actúa solo estos ataques perversos o bajo consigna de Mit no porque también debemos recordar vámonos al inicio la prima de Mit fue organizadora de la marcha FIFI no y hay que ver quienes más estuvieron en la marcha FIFI de la parentela de Mit y de los operadores de José Antonio Mit no y si Alarraki repito es también parte de lo mismo parte de los ataques contra López Obrador ahora sí está revelado el autor intelectual que incluso viendo esto yo creo que también fue autor intelectual de la famosa portada Hola la llamada la llamada boda FIFI más que la boda como tal todo el show que se hizo el chircazo que como vieron como en que medio les funcionó la quisieron repetir con José Ramón y después la quisieron repetir con Andy obviamente no les funcionó se vino todo para abajo pero claro la perversidad está ahí Alarraki tú eres el nuevo enemigo de López Obrador bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete a like hazle clic en la campanita para que más personas lo vean te recuerdo que ya están disponibles en la tienda del chapucero la playera del EPG emoji y la EPG stroica cómprala en la tienda del chapucero en la descripción de este vídeo te dejo el enlace que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!